Aplausos ¿Por qué Marcos Díaz había quedado la misión burro adentro? Que dejó la misión burro adentro porque ni los machistas que ellos cargaban podían pasar a esa comunidad de los pueblos del sur y que habíamos regresado a la época aquella de la época venta cuando Jesús rodó un sete cuando tomó posición el decreto número uno dijo voy a pasar la carretera a los pueblos del sur son 300 kilómetros y el kilómetro vale un millón de bolívares para que le toque eran 300 millones de bolívares que él impuso el día de la toma de posesión yo le voy a pedir a Lente que por favor ya vivió y lo seguirá viviendo porque volverá para allá esa Lente de los pueblos del sur hay que tomarla en cuenta los tienen abandonados ¿cierto? aquí está el aspirante alcalde el aspirante alcalde de Azoripo, Chacón un gran amigo abogado que nos llamó hace unos cuantos años entonces yo le voy a pedir a Lente que revise a ver hasta dónde pudiera impactar a la gente de los pueblos del sur que lo diga por los medios porque esa gente se fue en cuenta vínfoles y a su hijo Chacón se está perdiendo o sea que las elecciones que han habido se han estado perdiendo y quisiéramos que revirtieran con esos votos a su favor hay los reos que debemos tomar en esta ocasión una propuesta que la vamos a hacer este régimen acabó con un organismo que atendía a la gente del campo era el servicio autónomo de vivienda rural le estamos proponiendo que usted cree que el servicio autónomo de vivienda rural ¿qué dirección? de la gobernación del Estado por supuesto con sus servicios con ellos que ese organismo le pueda construir las luagas con su sistema de tratamiento le pueda construir su acueducto y le construye su vivienda la gente del campo no tiene a nadie que le haga una casita eso es una propuesta que le pide para que la tome y yo no le voy a hablar de la carretera de la carretera de la venta ya le hablé de la de los pueblos del sur pero miren el trago la de los pueblos